Guatemala, ONU Mujeres expresó hoy, su preocupación, porque la Corte de Constitucionalidad de Guatemala autorizara a los reos condenados por femicidio o una rebaja de las penas, algo que por ley estaba prohibido. El fallo del máximo tribunal del país, explicó ONU Mujeres en un comunicado, coloca aún en mayor vulnerabilidad a las víctimas colaterales, familiares e hijos ya que eleva el riesgo de «venganza y represalias» del condenado. La Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional una frase contenida en el artículo 6 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en la que se decía que al condenado por femicidio, no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo, al entender que vulnera la readaptación social y la reeducación de los sentenciados. PIC.twitter.com barra novo 5ql2bv, ONU Mujeres Guatemala, arroba ONU Mujeres, 30 de junio de 2018. En este sentido, ONU Mujeres recordó que el Estado de Guatemala es pionero, en su legislación que sanciona el delito de violencia contra las mujeres, como lo evidencian varias leyes y convenciones. Por lo que le hizo un llamamiento para que considere en todas sus decisiones, el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, esto con el fin de mantener el compromiso para garantizar una vida libre de violencia contra las féminas. Latinoamérica y el Caribe es la región más violenta del mundo para las mujeres, donde dos de cada cinco sufren violencia machista, alrededor del 30% han sido víctima sexual de su pareja y el 10,7% sufrieron violencia sexual fuera de la pareja. Guatemala. Mar Book. Ara.